¿Qué tal? Aquí Master Cabrera. Le cuento que vamos a estar dando en esta ocasión. Estamos haciendo un curso, un programa de coaching que una vez por semana están recibiendo videos con diferentes temas que pueden ser utilizados para cosas personales, para cosas que tienen que ver con cualquier actividad comercial, para instructores, para dueños de escuelas, donde pueden aplicar diferentes conceptos para tener un sistema. En realidad todos tenemos un sistema porque básicamente los que hacemos algo de forma sistemática todas las semanas, todos los meses, todos los años, termina siendo un sistema. Todos tenemos uno. El tema es que a veces no nos va tan bien como queremos o no tenemos el resultado que estamos buscando. Entonces al margen que todos tengamos un sistema podemos pensar en si hay una forma mejor de hacer las cosas y por supuesto cuáles son las motivaciones para hacer esas cosas de una forma más efectiva o una forma que me guste más o que el resultado en realidad me guste más. Entonces bueno, nos vamos a estar comunicando una vez por semana a través de esta vía, a través de videos, donde vamos a estar hablando de esos temas y pueden enviarme cualquier tipo de preguntas que surja y lo charlamos de forma más personal, uno a uno. Empecemos con estos tres conceptos. Primero es anticipación versus reacción. ¿Cuáles son las ventajas de anticiparse? Y anticiparse en diferentes vías. Anticiparse en cómo va a ser mi acondicionamiento físico durante el año, mi estado físico de entrenamiento, de salud, de dietas, de ejercicio. No de dietas, de recortar comida, sino de la forma que me alimento, si me ejercito o no y con la asiduidad que me ejercito durante el año. En el caso de los que competimos, si me preparo para una competencia, si planifico eso, si me anticipo a lo que vendrá. También es aplicable a la parte de finanzas, es aplicable a nuestro tiempo libre. Si realmente cuando tengo tiempo libre a veces hago lo que quiero o por no planificarlo, de repente se me van el día, la semana, los fines de semana y no tengo nada planeado. Entonces, la anticipación versus la reacción. Cuando estoy en modo reactivo, a veces estoy con un bombero apagando incendios, un incendio que sale acá. Cuando termino este, me voy corriendo a otro que ya se inició allá. Cuando tengo cierta planificación, cierta anticipación, no quiere decir que no salgan esos fuegos por diferentes lugares, nada más que ya previne las soluciones de antemano y de alguna forma ya tengo las respuestas cuando esos tipos de cosas pasen. En casi todos lados, cuando vemos que algo anda bien, es porque hay un plan de fondo. Hay algunas personas que no les gusta mucho porque piensan que las fórmulas no son buenas, que no siempre funcionan. Y bueno, en realidad, en cosas específicas, no creo que nadie querramos que no haya una fórmula a la hora que nos tienen que operar o a la hora que tienen que construir un puente. Queremos que haya una fórmula, que sea seguro. Entonces, si para esas cosas que son importantes nos interesa que haya un plan, una anticipación, ¿por qué no para nuestras cosas diarias también? La anticipación la puedo usar de la siguiente manera. Por ejemplo, planificar, como les decía hoy, el entrenamiento que voy a tener, el tipo de comida que voy a tener, el tipo de entrenamiento en negocios, mi carrera, las cosas que quiero aprender este año, salvo que esté cerrado a que no vaya a aprender nada ni a meterme en ningún curso, ni crecer en ningún aspecto, pero también puedo planificar lo que quiero aprender en las cosas que me quiero superar. Puedo planificar el tiempo que voy a estar con mi familia, puedo planificar el tiempo que voy a dedicarle al trabajo, el tiempo que voy a dedicarle a la recreación. Todo eso, de alguna forma, es tener en mente que el concepto anticipación en vez de reacción, ser proactivo en vez de ser reactivo. El segundo concepto es ¿qué es lo que quiero versus qué es lo que tengo que hacer? Normalmente tenemos esa idea de que tenemos un montón de cosas para hacer y algo que hace años se viene incentivando y que es muy bueno es capturar todas esas ideas de lo que quiero y lo que tengo para hacer y escribirlas en algún lugar, en una agenda, en un teléfono inteligente, ahora en algún lugar para sacármela de la cabeza. Y está muy bien eso para que no me ocupe esos mega RAM de memoria, sino tener la cabeza libre y poderlo capturar en algún lado. Pero después lo que pasa es que hay una lista tan grande desde las cosas familiares que tengo que hacer ir con mi hijo, con mi esposa, con mi esposo, en algunos casos con mi madre, con mi hermano, hacer esto, hacer lo otro, cosas personales, cosas familiares, perdón. Después cosas personales, tengo que ir al gimnasio, tengo que entrenar, tengo que tener una dieta así, WhatsApp, tengo que comprar tal cosa, para el trabajo debo hacer esto, debo hacer lo otro. Y cuando termina la semana, el mes y o el año, miro esas listas de cosas para hacer y resulta que en muchas ocasiones no hice ni la mitad de lo que había escrito. Entonces pegarle una pequeña vuelta de tuerca a eso que es, no las cosas que tengo para hacer, sino las cosas que quiero hacer. Primero ponerlas en grupo. Todo lo que es mi madre, mi hermano, mi hijo, mi familia, es la familia. Cosas de trabajo, cosas personales, y cuando quiero acordar, de repente tengo tres o cuatro grupos nomás de cosas. Familiares, de trabajo, cosas personales, amistades. Entonces las 100 cosas que aparecían, 100 cosas, se transforman en cosas que están dentro de grupos. Y cuando veo por qué tengo todas estas cosas con mi familia para hacer y cuando veo lo que quiero, no lo que tengo para hacer, es porque quiero compartir tiempo de calidad con mi familia. Quiero estar con ellos. Entonces no es lo que tengo que hacer, sino es lo que quiero hacer. Y es una perspectiva muy diferente ver todo lo que tengo para hacer que todo lo que quiero para hacer. Cuando son cosas que quiero hacer, la motivación y el empuje es completamente diferente. De hecho, no me tengo que estar empujando, porque no es algo que tengo, sino es algo que quiero hacer. Comer mejor, ejercitarme, no es algo que tengo que hacer, no es algo que quiero. ¿Por qué? Porque quiero estar más saludable, quiero compartirme tiempo de calidad con mi familia, en donde estoy sano, quiero lucir de determinada manera. Entonces no es que tengo que comer o tengo que ejercitarme, sino que es lo que quiero hacer. Ese es el punto número dos, que es lo que quiero hacer versus lo que tengo que hacer. Y tener un enfoque más apuntado hacia lo que quiero hacer, no tanto hacia lo que tengo. Y el tercero es dominar dos ciencias, que es una es la ciencia de alcanzar las metas. Hay una ciencia para eso, es la visión que quiero lograr, qué es lo que quiero lograr, tener claridad en lo que quiero lograr. Lo que quiero lograr puede ser algo familiar, puede ser una meta personal, puede ser una meta profesional, puede ser algo físico, es algo que quiero lograr. Luego es la planificación. Y tercero es ponerle acción, acciones masivas, acciones contundentes para que eso pase. Por supuesto que hay una dieta para no lograr, hay una dieta, no, hay una fórmula para no lograr las metas que me propongo. Que es justamente no tener claro lo que quiero, no planificar cómo lo voy a lograr, y tercero y último, no poner ningún tipo de acción. Esa es una meta también para el fracaso, una ciencia para fracasar. Pero hay que enfocarse cuál es la ciencia para lograr esas cosas. Tener una visión clara de lo que quiero, planificar. Hay mucha gente que ya caminó el camino, que yo quiero caminar, por ende tengo que aprender de esas personas que están adelante, tengo que innovar también. Y después ponerle acción, apuntadas, dirigidas a eso que quiero lograr. Y la segunda ciencia, que hablamos de dos ciencias, es la ciencia de alcanzar las metas y la ciencia del bienestar. La segunda ciencia es la ciencia del bienestar, que es desarrollar una actitud de apreciación y de agradecimiento en muchos aspectos. Con las personas que tengo alrededor, con el tipo de relaciones que tengo con ellas, con mi salud, con la salud de mi familia, el lugar donde vivo, las oportunidades que se me brindan, que estoy en un lugar donde no está en guerra, que está en paz, por ejemplo. Y un montón de cosas que, como no transito por esa ciencia del bienestar, de sentirme bien, solamente estoy corriendo atrás de la zanahoria, buscando la próxima meta y la próxima meta. Lo cual está bien, pero hay muchas personas que no llegan a disfrutar esa meta que alcanzaron, porque ya están enfocadas en otra. Entonces, dos ciencias, la ciencia de alcanzar las metas con sus pasos y sus reglas y la ciencia del bienestar, de disfrutar esas metas que alcancé. De eso va a ser una de las cosas que nos estemos enfocando. Los instructores de artes marciales creo que es muy sano y productivo que ordenemos los pasos, que planifiquemos, que veamos lo que queremos hacer para estar motivado y que nos enfoquemos en cómo alcanzar nuestras metas y cómo disfrutar de ellas. De eso es lo que vamos a estar hablando en profundidad en el siguiente video. Yendo en profundidad a lo que hablamos en la primera parte, la ciencia de la anticipación. Hay algunas cosas en las que me puedo anticipar. Por ejemplo, una de ellas es en un calendario anual. Yo sé que no nos gusta sentarnos mucho enfrente de un computador o con papeles para organizarnos, pero en realidad tengo que tener claro que si no transito por el camino de la anticipación, voy a transitar por el camino de la reacción, de estar desesperado solucionando problemas. ¿En qué me puedo anticipar? Primero, tener un calendario de actividades anuales para sacármelo de la cabeza y para que mis alumnos, los papás de los alumnos, la comunidad de donde doy clases, tengan la tranquilidad, que sepan todo lo que viene por delante. Se pueden proyectar, pueden planificar, pueden tener metas ellos de las cosas que van a lograr si el dueño de la escuela, el instructor, puso por adelantado todo lo que va a venir por el año. Y eso genera también una motivación para ellos. Tenemos que tener una especie de almanaque en la escuela con los 12 meses, donde aclaren cosas como, por ejemplo, los exámenes. ¿Cuándo tenemos exámenes? Después, ¿cuándo tenemos exámenes privados? No todo el mundo lo hace, pero nosotros lo hacemos en nuestra escuela. Hay un tipo de gente que no quiere exámenes grupales o no puede ir a los exámenes grupales. Entonces, se le cobra un poco más y les hacemos exámenes privados. Los exámenes para cinturones negros, ¿en qué época del año van a ser? Y si son todos los períodos o no, o si son unos días especiales, tenerlo por adelantado. Las graduaciones, o sea, cuando vienen a recibir su cinturón. Las graduaciones para cinturones negros. Seminarios, tenemos seminarios para niños, seminarios para adultos. Lo mismo con cualquier tipo de actividad. Tenemos actividades para niños, como Noche Ninja. Tenemos actividades para adultos, como puede ser, por ejemplo, reunión de los más graduados adultos. Tenemos Leadership Experience, que es un seminario donde se le da una prueba al alumno de qué es lo que se hace en los programas de leadership, en las clases de leadership. ¿Para qué? Es una herramienta que todos los meses la uso para poder pasar a alumnos de ciertos programas, ya sea Master Club básico o programas de cinturón negro, Blackboard Club, al programa de leadership. Todos los meses tengo que tener un Leadership Experience. Lo mismo con un Legacy Experience. No solamente hablo del Legacy, sino que tengo una actividad al mes, invito a mis alumnos, que yo quiero invitar, les muestro de qué se conforma el programa de Legacy. y así esa herramienta me ayuda a todos los meses estar teniendo nuevos alumnos en el programa de Legacy. ¿Qué más podemos tener en ese almanaque, en ese calendario? Los torneos. Desde los torneos que hago dentro de mi escuela, los torneos regionales, los torneos nacionales, los torneos internacionales, los panamericanos y los torneos mundiales. Imagínense que nuestros alumnos vean eso por anticipado en enero, el 15 de enero, que vean absolutamente todo lo que va a pasar durante todo el año. Mucho mejor la capacidad de gente que se inscriba y que se planifique para hacerlo. Y aparte, imagínense la buena imagen que se da en la escuela al tener planificado un año por adelantado. Siguiente. Pruebas de tiras. Imagínense que esta semana, dice, esta es la semana de la prueba de tira, hay una prueba de tira para la tira negra, primera tira negra. La siguiente semana hay una prueba de tira para la tira azul o amarilla. Tal semana es la segunda tira negra. Y cada ciclo de examen, que son dos meses, en algunas escuelas son tres, saben qué semana se va a tomar examen para cada tira. Entonces está súper organizado. ¿Qué más? Noche romántica para padres, donde, yo qué sé, viernes a la noche los alumnos se quedan dos horas o tres horas en la escuela, los padres van a cenar juntos, tienen su noche romántica, yendo a cenar me refiero, y pueden dejar los alumnos en nuestra escuela, pero tienen que traer un amigo. Pijama party, es otra actividad para niños. Otra cosa que puede ir escrita en ese calendario son las lecciones de vida. ¿Qué lecciones de vida vamos a tratar estos dos meses, este ciclo? Por ejemplo, este ciclo va a ser honestidad. Y ya está escrito en un calendario, ya se sabe qué es lo que viene. Las armas. Cada dos meses, si hay escuelas que rotan de armas, que ya esté escrito qué armas se va a trabajar cada mes. para el dueño de la escuela es más fácil para comprar stock, para saber con anticipación, y para los padres también, de antemano saber cuál es el arma que le toca. Y también, cuando llega a la graduación, puede haber un descuento especial por el arma del ciclo, o sea, toman el examen, llega su graduación el día que reciben su cinturón, y los alumnos tienen ese día, un día especial, que si compran las armas del ciclo que está empezando, tiene un descuento especial. Se organiza el instructor, se organizan los padres, y se puede hacer ganancias de forma organizada también en las graduaciones. ¿Qué más tenemos?